Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta Hola, hola a todos, hola a la audiencia Bien, es el primer programa que está en el aire, digamos Y en forma visual también Y es un poco nervioso, pero acá estoy Con mi equipo, que siempre colaboró conmigo En este momento el productor Daniel no está presente Pero está del otro lado, seguramente de la pecera Dando alguna instrucción Me dirijo a todos, colegas y audiencia en general ¿Por qué? Porque este es un programa dirigido especialmente a podólogos Especialmente a la sociedad toda Y hablar también de la vida Porque la base de nuestro cuerpo, nuestros pies Merecen atención y cuidado Y ellos nos van a acompañar toda la vida Soportar nuestro peso, esa mochila que todos cargamos En forma permanente Y hasta el último día de respiro Mirá si no es importante la base de nuestro cuerpo Nuestros pies Pero cada cuerpo, cada uno de nosotros Tiene vida, problemas, situaciones Días de felicidad, días de angustia Y todos los días tenemos que aprender cosas nuevas Cosas lindas Aprender de nuestros hijos, de nuestros nietos De nuestros amigos, de nuestros parientes, colegas, amigos Bueno, es la sumatoria de todo Y este es un programa inédito en el sentido profesional Para podólogos Pero a la vez también un programa para todos Es muy difícil hacer esta integración Y que no sea aburrido Porque la verdad que hacer un programa Que tenga que ver con la podología Y a la vez tenga que ver con puro pies No, tiene que ver con la vida Con la problemática de cada uno Como ya antes mencioné Y yo estoy muy orgulloso De poder estar en el aire nuevamente Porque venimos de hacer aire En otros programas, ¿no? Y también estoy muy contento De que me acompañen Mis amigos del alma Porque el primer programa de radio que yo hice Se llamaba Café del alma Que su creadora es Ana María Echevarrieta Y es la que hoy nos acompaña Como locutora también Ana María, ahí la tenemos Arita, tantos años trabajando juntos Haciendo aire, ¿no? Paso a paso Paso a paso Y la vida es la vida En cada paso o paso a paso Sí, sí, sí Y para mí es un orgullo Y para mí es un honor Que vos me acompañes En esta nueva etapa, ¿no? Porque es una etapa para mí Digamos, yo vengo de muchos años de profesión Como vos La locución de tantos años Y yo, tantos años de profesional De hipodólogo Donde yo ya estoy de vuelta de muchas cosas Y que hoy podamos compartir Aquí en Ecomedios O sea, la imagen Y la radio a la vez Y también que sea la imagen de vida Exacto Sí, verdaderamente muy agradecida Como también voy a agradecer a Matías Hurta Que está en el control Puesta en el aire Que es importante Nos acompaña Será nuestro compañero De todos los jueves Sí, sí ¿No? Los jueves Los jueves De 14 a 15 Qué bueno, Ana Pero Sí Vos también conocés a mi gran amiga Sí Ah, acá la tengo a mi lado Qué linda Encantadora Como siempre Carmen Serra Podóloga Reiquista Y Carmencita Para vos ¿No? Que me acompañes Porque vos fuiste la Mentora De alguna manera Cuando yo estaba En mis inicios De la profesión En el desarrollo De un proyecto Que se llamó Y se llama Perdón Optium Hoy Y ella vivió En una mesa de bar De una confitería Estábamos juntos Ya Amiga Por supuesto Me ayudó mucho En la creación De un instituto En los lineamientos Y me ayudó mucho Desde el lado espiritual Quiero decir Por supuesto Cuando uno Se tropieza Se cae Se levanta Te tropezás Te levantás Y a veces No te podés levantar Y justo en ese momento Que yo ya estaba Que no daba más Que tenía agotadas las fuerzas No daba más Tenía agotadas las fuerzas Aparece Carmen Y Carmencita En ese momento Me levantó Energéticamente Recuerdo Y eso fue El desarrollo De INPOAR En aquel momento Instituto Instituto Podológico Argentino De investigación Y bueno Ahí seguimos Nuestra amistad Hasta el día de hoy Claro Y la verdad que Cómo voy a No compartir Con esta mano Derecha Que yo tuve Desde el lado De apoyo Y espiritualidad Vos con el aire Sí Porque sabés Carlos Que nosotros Empezamos a trabajar juntos Gracias a Carmen Exactamente Porque era una exposición Allí en el Teatro San Martín Una exposición De todos Terapeutas Y Carmen Yo me acerqué Entonces Hablé con ella Le dije Ah que interesante Bueno Estamos hablando De más de una década Y vos estabas En la famosa Radio Dakota En Dakota Sí Que hasta hace dos años Bueno ya dejó de estar al aire Pero fue un Nos ayudó muchísimo A compenetrarnos nosotros En el aire digamos Fíjate vos Si no tiene una continuidad Total Total Te digo más Lo que vos acabás de decir Yo no lo tenía registrado Ah mirá No no Lo tengo Pero no lo evalué A la hora de invitar a Carmen Que me acompañe Que nos acompañe Que lindo Porque en realidad Es nuestra columnista también También O colaboradora Si se quiere Y yo lo digo con orgullo La verdad Como vos Con vos también Ah gracias Carlos Gracias Y que lindo compartir con amigos Un espacio de aire Para poder ayudar a los otros también Desde el lado profesional Y ahora si le hablo a los Escuchas Y a la audiencia Porque hay audiencia Y radioescuchas también Y les hablo a todos En general O sea Querer poder llegar A dar a todos Algo de vida Y algo de profesionalidad Y algo que sea general Ojalá funcione Esta fórmula Y que metabolice En un producto Muy lindo Ojalá Esta es la primera La primera intervención Carmen ¿Qué dirías vos? No habló nada Me estoy portando bien Bueno Buenas tardes A la audiencia Y feliz Y agradecida A los dos Por esta oportunidad De compartir Y lo más importante Que tenemos en la vida Es compartir Así como los pies Comparten el paso ¿No? Como podóloga Amo los pies Y ellos me enseñaron A querer mucho Y respetar al ser humano Hay que ser muy humilde Para querer tanto los pies Y creo que el podólogo Tiene ese criterio Ama los pies Los cuida Y acá tenemos Al gran maestro Que él no quiere Que yo diga Que es el gran maestro De la podología Pero es mi amigo Y es la realidad Es el gran maestro Que ha creado La nueva podología Y todo lo que crea Ayuda A que mejore la calidad En el andar Qué bueno, ¿no? Y no Algo más A ver Necesito algo más tuyo Bueno Porque vos das mucho ¿Viste? Pero A ver Está bien ¿Vos cómo me ves a mí? A ver ¿Cómo me ves? Bueno Profesionalmente Profesionalmente te admiro Porque tus palabras Son claras Y yo siempre digo Que no me canso De escucharlo Cuando él da las charlas ¿Por qué? Porque me imagino Lo que él habla Lo explica de una manera Que se entiende Por ejemplo Él habla de Cómo tiene que estar La pisada Entonces te dice Que es como el auto Que tiene que tener Bien las ruedas Entonces La gente Imagina que sí Hay que tener bien Las ruedas Pero si vos le hablás Con términos confusos Es más difícil Aprender Y una vez Me quedó muy grabado Algo que dijiste Que fue Sobre el sobrepeso Y dijo Imagínense Una bolsa De 5 kilos En cada rodilla Y a mí me quedó Tan grabado Que cuando yo subo Un kilo Me imagino El kilo de papa En la rodilla O sea No solo en la rodilla Si llevas 5 kilos De cada lado También Este Es un peso exagerado 5 kilos No nos damos cuenta ¿No? Quizás Quizás no nos damos cuenta Pero Bueno me estaban Haciendo señas Que me acerque Un poco más Al micrófono Ahora sí Ahora sí Se escucha mejor Sí, sí Bien No lo que Te agradezco Carmencita Lo que estás diciendo Pero me está faltando Alguien Me está faltando Daniel Porque hablamos De quienes están acá ¿No? Sí Bueno yo a Daniel Lo conozco hace A ver si puede venir Este pibe Porque está ya metido Una pecera Pero me gustaría Les voy diciendo Que Daniel Orlando Es un amigo De muchos años Cuando yo empecé Con la podología Él estaba en otra área Que era el área comercial Y bueno Y él está trabajando Ahora en mi empresa Que es Optium ¿No? La empresa Optium Es hoy La que de alguna manera Concentra Todo el desarrollo De investigación En el área podológica Y inclusive Desarrolla Todo lo que es La línea de productos Que sean dermocosméticos Aplicados al pie Y inclusive También desarrolla Equipamientos Equipamientos De vanguardia Para una podología De excelencia Entonces Él integra Está en la mesa chica De la empresa En donde Acerca Todo lo nuevo Cuando hay que Investigar algún tema Comercial Él está Y bueno Hoy está En el área De la producción Del programa Daniel Orlando Que me gustaría Que estés presente Porque quiero que también Aquellos Que están viendo Este programa Puedan saber Quién sos Así que Sabés que en cualquier momento Está tu silla Ahí esperando Bueno Decía Que Para mí es un orgullo Que esté Y no está Pero Nos causa gracia Pero Es increíble Pero también Es un amigazo Del alma Así que hoy Me acompañan Esos amigos Del alma Y hay otros Que no pueden Acompañarme Que están En este momento Trabajando en Optium En este momento Están haciendo Un programa Online En vivo Este De nuestros cursos Nuestros profesores Y nuestros profesores En este momento Están dando Charlas Vía online Donde Marcel Otro amigo Del alma Este Está ahí Con ellos Acompañándolos Y por supuesto Optium Es una gran familia Y como gran familia No voy a nombrar a todos Ahora Pero Si los que me acompañan En este espacio De radio En este espacio De aire En esta Como es Imagen Visual De vida Y a la vez De salud Para la base De nuestro cuerpo Yo estoy Felicísimo Felicísimo Realmente Maravillado En serio Estoy muy emocionado Es nuestro primer programa Y yo sé Que ya estoy remanido Y ya El que está Escuchando Dice Bueno Basta Empezá Flaco Y ya empecé Ya empezamos Empezamos ¿No? Y Había algo Que quiero decir Nosotros Yo cuando Inicié Este área De la podología Fueron mis comienzos ¿No? Allá Por el año 1986 1986 Y Fui Fui pedicuro En el año 1986 Y después Con esas cosas Que tiene la vida En la provincia De Buenos Aires Pude hacer otro curso Y me recibí De podólogo En el año 89 Y a partir De ese año Mi vida Podológica Tuvo un cambio De Permanentemente Buscando Mecanismos De mejoramiento De perfección Porque la podología Tiene sus límites Y después Ya vamos a ir Hablando de esto Todos Nosotros Y aquellos Colegas Que me están Escuchando Pero también Quiero Que entienda La sociedad Toda Que la podología Es una rama Auxiliar De la medicina Y como rama Auxiliar De la medicina No somos La medicina Pero pensamos Como médicos Y vemos patologías Como si las viera Al médico Pero no podemos Resolverla Como lo resuelve El médico ¿Por qué? Porque no podemos Invadir Incumbencias Y invadir La incumbencia Es invadir El área Del otro Así como Un kinesiólogo No invade El área Del traumatólogo Un podólogo No puede invadir El área De un dermatólogo O el área De Y lo que Supuestamente Toca Porque es lo que Toca Toca algo Que lo hará Con procedimientos Podológicos Sin invadir El procedimiento Médico ¿Por qué? Porque el podólogo No puede medicar Por bioral No puede inyectar Entonces estamos Limitados Pero Para que la sociedad Entienda Si estamos limitados Pero eso no quiere decir De que no hagamos algo O sea Es un camino Intermedio Es el camino Del medio Donde no hacemos La belleza del pie Pero si hallemos Una belleza Terapéutica Y tampoco Hacemos lo que El médico hace Pero hacemos algo Que es Intermedio A él O sea Somos Estamos Digamos En la trinchera ¿No? Como si fuera una trinchera Estamos en la trinchera Ahí Viendo Y cuando haya Que derivar Derivaremos Esa es la podología En general Para todos La podología Entonces es Algo Que sirve Al paciente En ese camino Del medio Que no es La cirugía No es la medicación Por bioral Pero tampoco Estar esmaltando La uña Pero si le vamos A dar belleza A ese pie Desde el lado Terapéutico Y hay mucho Por hacer Es un espacio Necesario Y esa es la podología Toda En todo nuestro país Y en toda América Diría Salvo excepciones En el mundo Donde hacen cirugías Pero Esto es para aquel Que no sabe Lo que es esta profesión Estamos Estamos para el cuidado Primordial De la salud De los pies A toda esta Nuestra sociedad Hermosa Que tenemos Y yo me siento Orgulloso De poder Ser el camino Del medio Para que voy a hacer Lo que el cirujano Hace Si ya están O no Ya está el cirujano Ya está el dermatólogo Y que voy a hacer Lo que él hace Que profesión sería Es mi interpretación Primero Es lo que puede hacer El podólogo Hoy por hoy Pero en el avance De la profesión No quiero ser Como el dermatólogo La verdad que no Si ya existe Lo que quiero ser Es eso Eso que él no hace Y que yo si puedo hacer Desde un lugar Conservador Por eso Nace lo que yo denomino El método De trabajo Método Optium Y el método Optium Es una creación Obviamente Me siento el creador Pero es la suma De distintos Porrazos Que me di En chiquitito Y levantarme cada día Y esa suma De Digamos De cositas Que se fueron dando Le fui dando Un orden Le fui dando Lo protocolicé Digamos La forma La forma Lo resumí Y esto que está resumido Está Plasmado en algo Que se llama Método Y ese método Es el aplicado A Un paciente Pero para eso Los que me escuchan Tuve que desarrollar Una línea De productos Exclusivas Y específica Específica Escuchen Para la aplicación De un producto Que no invada La incumbencia médica Ni siquiera Se necesite Resetarlo Para que yo Pueda dar Alguna Brindar Alguna solución Yo En la atención Al paciente Y para eso Me tuve que Valer de Profesionales Digamos La farmacéutica Que es Amiga tuya Inclusive Carmen De Marta Me tuve que Haber de otros Especialistas Donde me ayudaron A desarrollar Fórmulas Específicas Dermocosméticas Que sean Conservadoras Pero que tengan Alguna sinergia Específica Para una Patología Específica Y fundamentalmente Aprobados por ANMAT Obviamente Todos Todos los productos Eso es muy importante Gracias por mencionarlo Porque Hay mucho truchado Mucho trucho Pero Que importante Es Y hoy ¿Quién no habla hoy De ANMAT? Hoy con el tema Del COVID-19 ¿Quién no conoce ANMAT? Que es el ente Que regula Que la vacuna Este Y bueno Lo mismo pasa Con los productos Inclusive Dermocosméticos Que tienen Una sinergia Específica Liviana Por supuesto No potente Como un producto De la farmacopía Exclusiva Y no necesita La venta de farmacia Ni la prescripción médica Y esa línea De productos ¿Saben cómo se llama? Mirabai La línea De productos Mirabai Que acá La podemos ver Acá la tengo ¿No? Ojalá que la cámara Lo puedo enfocar Pero hay una línea De productos Que después Vamos a ir hablando Que me gustaría Que lo locuciones ¿No vos? Bien con tu voz De locutora ¿No? Gracias Gracias Ana hablando Hablando de Qué lindo Ana hablando Del producto Este es Funtal Uy Funtal Qué buen producto Qué buen producto Vape ya vamos a hablar De todo eso ¿Qué apuro? ¿Tienes algún apuro? No Ningún ¿Te están esperando? No Qué lindo Bueno Este es un programa ¿Verdad? Así que Que suene así Este De forma resueña Me encanta Pero bueno Pero fue bueno Que aclaran En este primer programa Un poco Lo que es la podología Un poco como Yo llego a una línea De productos ¿No? Porque si lo llego Por eso Porque realmente Era una necesidad Había una necesidad De crear una podología Práctica No conservadora No invasiva Y había una necesidad También de que haya Un producto práctico No invasivo Y que estaba Digamos Encorsetado Dentro de lo que es Un producto Dermocosmético Y encima Que esté aprobado Pero por ese lado Tú tenés que Ir viendo La formulación Cómo hacerla Para que Funcione En determinada Patología Ya sea para una Exageración De transpiración O sea Para una micosis En las uñas O para que el pie Tenga confortabilidad Que tenga aroma Que tenga Un buen andar Como decimos ¿No? La vida Paso a paso Claro La vida Paso a paso O en cada paso Sí, sí La vida En cada paso Y en la vida En cada paso Está Option El método también Que te ayuda Ah Pero también Acompañados de alguien Que Es la línea De productos Mirabay Por ejemplo ¿Cómo surgió Carlos? ¿Cómo surgió Mirabay? Es un hombre muy bonito ¿Tiene historia? Ah Tiene una historia Que Carmencita Me contó una historia Ah Pero yo tengo otra Ah bueno Bueno No, no, no Pero Carmen Vos tenías una historia De Mirabay ¿Cómo era? A ver Bueno, Mirabay Era una princesa Ajá Y era muy devocionaria A Krishna Que era En quien ella Tenía mucha fe Y quería dedicarle La vida a Krishna Krishna Es como Dios Es como un Dios Pero que es hinduista El tema es Que los padres La obligan a casarse Con un príncipe Contra su voluntad Se casa Pero al morir El esposo En una batalla Ella deja Su lugar Y se va Para cantar Y alabar A Krishna A tal punto Que desaparece No se sabe más nada De Mirabay Y Se cree Que llegó A la iluminación Y terminó siendo Como un ángel O un ser de luz O una santa Ese es el misterio De Mirabay Claro Allá en la India Es una leyenda Es una leyenda Mirabay Es una princesa Tal cual Pero yo tengo otra historia Porque de ahí viene la historia A mi en una época Me gustaba escribir poesía No poesía Perdón Yo escribía cuentos Y cuando escribía cuentos Uno se relaciona Con gente del ambiente De la literatura Y yo he participado En talleres literarios Y en los talleres literarios Siempre uno se conoce A uno A otro Y esta Está el que le gusta el cuento Está el que le gusta la novela Está el que le gusta la poesía Y yo antes Y yo antes poeta No tenía nada Era un chamullero ¿Cuántos poemas Estarán dedicados? Era un chamullero viejo Viejo lobo de mar Bueno, fíjate que La vida de Mirabai Y eso que vos decías recién Era que se había casado Era que se había casado Era que se había casado Con un príncipe Y ella cantando así A la gente Y alabando a Krishna Este Un mongol Que era contrario Era una tribu Contraria Digamos Un mongol Se disfraza De común ¿No? Medio por diosero Y O sea Se agacha Y hace una ofrenda Hacia ella Y le da No sé qué regalo Le da A cualquiera En este momento No recuerdo Y Ella le ofrece El pie El pie Desnudo ¿No? Desnudo El piecito Por supuesto Y este mongol Que era un príncipe Príncipe Disfrazado Sí Le da un beso A esos pies Mirá Y ella no se entera Pero sí se entera El marido El príncipe Y ahí comienza Y ahí comienza El problema De Mirabay Que la Este Qué hermosa La echó hoy Corre en el río Mirabay Y se pierde Bueno Pero Esa es la historia Que estoy dejando ahora Un poco Para que la radio Tome su aire Sí Y su programación Para que Nos vamos a ver ahora En la segunda etapa Del programa ¿No? Sí, sí, sí Y qué te parece Si le dejamos una frase Dale A la audiencia Me parece A ver Vos En la vida Se pierde más Por miedo Que por intentar Como hablamos de la vida Paso a paso En la vida se pierde La vida se pierde más Por miedo Ajá Que por intentar Muy, muy bueno Me gustó Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco Y de a poco Las cosas nos van a empezar a salir Los amigos van a salir Las familias van a salir Vamos a salir al recreo Las pymes van a salir Vamos a salir a cosechar Vamos a salir a la igualdad Los fulguitos van a empezar a salir Los trabajos van a salir Vamos camino A encontrarnos con la vida que queremos Pablo Bale Gabriela de María Precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Tu plan, tu cuota, tu Omint Omint piensa en vos Por eso diseñó nuevos planes médicos Hasta un 25% menos Que se adaptan a lo que necesitas y a lo que usas Amplia cartilla de profesionales Y sanatorios a nivel nacional Consultas y prácticas ambulatorias con arancel complementario Receta digital Consultas médicas por videollamada sin cargo Credencial digital Y gestiones y autorizaciones desde la web o la app Cotiza y compra en omintdigital.com.ar Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la Patria El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La gestión política la podés aprender Porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe Ahora la honestidad no se aprende, flaco La honestidad o la traés o no la traés La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser Facundo Manes Precandidato a Disputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrieta Continuamos Continuamos Con la vida en cada paso ¿En cada paso o no? Claro Claro que sí Que hallazgo ¿no? Si La vida en cada paso Que bueno Y que concreto y real que es Si Porque la vida se va desarrollando así Paso a paso Si no te vas a acordar esto El camino se hace al andar Si ¿No? Carmen Caminante no hay camino Se hace camino al andar Es verdad Es hermoso ¿no? Y Y Digamos Ahí se escucha mejor A ver un poquito más Va cerca No puedo comer No, no Está bien Ahí Ahí está bien Ahí bien Bueno dicen que me coma el micrófono Ya comimos Es bravo Este operador es bravo Yo le diría Cambiar micrófono No puedo comerlo ¿Y por qué ustedes están lejos Si está bien y yo no? Ah no, no Se refiere a Carmen Ah a Carmen Ah bueno Bueno Que tema Yo digo no entendía Digo no entendía Comer el micrófono Bueno El que no nos ve Dice tan loco Este tipo No está bien Sí, no No, no Bueno, no Hablando Del programa Que veo que Por esta primera media hora Que hicimos Me siento muy cómodo Muy fluido Gracias por estar chicas Gracias a vos Hablábamos de Mirabay Hablábamos de Mirabay Y hablábamos un poco Lo que Carmen decía Este Y qué más quisiera Yo quisiera acotar Que Mirabay Ha sido la inspiración Y que ha logrado Hacer un imperio Yo sé que desde tu lugar No te gusta la ostentación No, la verdad que no Pero yo creo que hay que darle La ostentación que se merecen Los productos Mirabay Entonces El imperio Hizo al mundo podológico Un cambio El imperio Mirabay En realidad ¿Por qué? Porque le dio La calidad En el producto Que todos los podólogos Que trabajan Los productos Mirabay Lo pueden decir ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió la forma De usar el producto Cuando llega el paciente A la atención? Yo como podóloga De hace 50 años Antes era todo El algodoncito Que había que echarle El ablandador Y todo eso cambió Gracias A los productos Mirabay Claro Gracias al protocolo Y al procedimiento Del método Optium Pero yo no pude hacerlo Como bien decía antes Si no creaba Una línea de productos Específicos Para Ahí se creó El imperio Podológico Bueno, bueno Para, para Hablas de imperio ¿Sabes lo que es imperio? Te lo voy a explicar A ver El imperio es un estado Donde se respeta El protocolo Es todo prolijo Y pertenece A un lugar No está mal Que sea El imperio Del mundo Podológico ¿Por qué? Porque se hizo Con tanto amor Como la devoción De Mirabay O sea Cuando uno hace algo Con amor Le da todo Le da la calidad Y se justifica Todo En la calidad Que tiene Mirabay Entonces Justamente Para muchos dirán No, soy una exagerada No, no, no Tenemos un producto Argentino Único en el mundo Y yo Que he tenido La gracia De poder viajar Y conocer Y trabajar En una empresa francesa ¿Cuál? ¿Se puede decir? Yernetic Ah, mira Casi nada Nada más y nada menos No tienen los productos Mirabay No existen Son nuestros Argentinos Y con mucho orgullo Lo puedo decir Porque realmente Es un imperio Un imperio De elegancia Y un imperio De calidad Aunque no sea Un imperio De riqueza Y de ostentación Pero es algo Diferente Y es creado Por Carlos Banegas Claro, claro A ver Sabés que pasa Te miro a vos Que te sonreís conmigo Anita Pero Viste que suena A vos creo que te sonó igual El imperio suena Al concepto general De lo que es un imperio Para la gente Para quien escucha Es algo El imperio romano Por ejemplo Es un todo Entonces vos decís Me parece que es muy mucho No, claro Demasiado No, no Para nada Tener una línea de productos Como Mirabay Haber creado Y paso a paso Porque estos no fueron Todos los productos Que surgieron Y nacieron En un solo momento No, claro que no Entonces Toda esa dedicación Todo ese amor Esa puesta de conocimiento En toda la gama De productos De Mirabay Verdaderamente Es elogiable Es lo que Es elogiable Aunque vos digas No, pero esto de imperio No, no Verdaderamente ¿Hay otra línea Como Mirabay? No existe No lo sé No que la conozca Tampoco Lo averigüé Pero sí sé que no hay Porque yo no pude acceder A algo así Claro Por eso la creación No sé Carmen Y yo lo que veo Y que gracias A Optium Mi hija es podocosmiatra Y puedo ver en ella El avance Su forma En media hora Tratar Un paciente Que se va conforme Contento Y es gracias A los productos Porque le ahorró El tiempo Y se van contentos Y se van contentos Y vuelven Y lo veo En la trascendencia De ver Mi hija Que es podocosmiatra Por Carlos Banega No por mí Porque en realidad Ella quería ser Fabricante de zapatos Y él le dijo Si no conoces el pie ¿Cómo vas a fabricar zapatos? Y ahí despertó en ella El deseo Y tiene un consultorio hermoso Y tiene muy buena clientela En Bellavista Y todo el mundo la quiere Él admira Y tiene un trabajo respetable Que le da un buen pasar A ella y su hija O sea que esto es gracias A la posibilidad Que le ha dado Carlos Banegas De estudiar Como todas las que estudian En Optium Que tienen una carrera Que las beneficia Y nos hace volver emperatrices ¿Por qué? Porque una mujer Que trabaja Se dignifica con su trabajo Es una emperatriz Y a mí me encanta Esto de los reyes De las reinas Sí, me gusta Pero realmente Somos un imperio Somos una emperatriz Somos emperatrices Porque trabajamos Tenemos una buena vida Y yo lo puedo asegurar Y lo pueden ver Y lo pueden testificar Todas las alumnas de Optium Qué lindo La verdad que Por un momento Sentí que tenía un reino Allá Llego de oro Qué lindo Pero la tengo a ustedes Pero la tengo a ustedes Gracias Y tengo a mi familia Optium Que te juro Ustedes me hacen acordar Cuando ella habla así En imperio Bueno Pensé en chiquito Pero Tengo una familia Que es la familia Optium Y que ustedes también Son parte De todos los que me apoyan Trabajan Mis hijos Sobrinos Es una familia Aparte de colegas Que están con nosotros Y que es lo que yo digo La familia Optium Por momentos digo El mundo Optium Y cuando vos Recién hablabas Del imperio Hablaba de En realidad dije No Es cuando yo llamo El mundo Optium Y el mundo Optium Es muchas cosas Y entre tantas cosas Los amigos Entre tantas cosas Mirabai ¿No? Porque Mirabai Es para mí Algo Mi nieta misma Inclusive La princesa Y yo a veces Se me va de la vaina Diciéndole Mi princesita No tiene ocho Si vos la mirás Francesca Tiene una mirada Unos ojos Que realmente impactan Porque tiene una mirada Que parece Mirabai Si le ponés el tercer ojo Y ya está Le ponés el tercer ojo A la nena Con esos ojazos Que tiene Si tiene unos ojos especiales Y aparte unas pestañas Que llegan a las cejas Como la abuela ¿No? La abuela Gloria ¿No? La abuela Gloria Digamos Mi es mujer Pero bueno Abuela También Si hay algo Que a mí me Me llamó la atención En mi juventud Fueron sus pestañas Era Atravesaba lo normal Y hoy parece que Lo hereda Mi nieta Francesca Así que qué lindo Hablar de la vida propia Ahí está La vida en cada paso Chicos Y fíjate que La vida es una continuidad Mi hija Es parte de la vida De Optium Y seguramente En un futuro Con Fernando Leandro Ella siga siendo La que trabaje Con todos los productos ¿No? Porque Es la nueva generación Los eslabones Totalmente Cómo se van uniendo Ahora, cómo uno Va superándose Y el autoestima Va creciendo ¿No? ¿No? Nos volvemos Emperatrices Así que amo A todas las emperatrices Y a los emperadores Porque también Hay emperadores En Optium Hay muchos Podocosmiatras O sea Ha avanzado muchísimo Ha crecido Y bueno Y todos se ven beneficiados Gracias a Por supuesto A Carlos Vanegas Y a los productos Mirabal Qué maravilla Qué bueno A ver Dice autoestima Sí, autoestima Bueno, sí Dije porque en realidad Una de las cosas Que uno tiene que ir superando Y en forma permanente Es La verdad Qué es la vida ¿No? Si no te tropezás Y te volvés a levantar Te tropezás Y te volvés a levantar Y tener esa energía Que yo perdí Había perdido Que justamente Cuando conozco a Carmen Y gracias a Carmen Pude ayudar Me ayudó un montón Pero también uno Se tiene que ayudar No es todo Carmen No es todo Ana No es todo el equipo Es uno mismo Y a veces Es por el autoestima Que uno lo tiene Tirado por el piso Y no sabe De valorar las cosas Vos sabés que Platón Contaba una historia Que nos servirá Para comenzar esta tarea De la autoestima Dice que en cierta ocasión Un ignoto ciudadano Ateniense Se ve sentado A la mesa De un banquete Al que están invitados Los grandes pensadores Y poetas griegos El hombre Rodeado de tanta gente ilustre Se siente incómodo Piensa que él Piensa que él No merece estar ahí Y siente Que todos lo miran Con desconfianza En su mutismo Se debate Entre quedarse O irse De repente Nota que el hombre Que está sentado Junto a él Cambia su primera mirada Adusta y crítica Por una sonrisa Amplia Y confortante El protagonista Decide confesarle Al desconocido Cuya cara le resulta Extrañadamente familiar Que él No debería estar allí Y que ni siquiera sabe Cómo ha llegado A rodearse De tanta gente valiosa El otro Escucha pacientemente Y luego le dice Que si está allí Es porque de alguna manera Se lo merece Aunque él mismo No lo sepa A medida que avanza La escena El desconocido Se ocupa De hacerle sentir Más y más cómodo Le sirve vino Le dice que Le gusta Haberlo encontrado allí Y hasta debate Con él Palabras de los sabios De Atenas Cuando la reunión Finaliza El hombre Totalmente relajado Y consciente De haber pasado Una velada Tan agradable Como nutritiva Se dirige Al desconocido Para despedirse De él Justo en ese momento Se da cuenta De que el hombre Que ha estado Sentado a su lado Que ha cuidado De él Durante toda la escena Que ha alejado De su mente La sensación De ser un intruso Tiene su mismo rostro El protagonista El protagonista De reconocerse Como ser valioso Que somos todos Cada uno Con distintos matices Cada uno Con distintas misiones Si queremos decirlo De una manera Cada uno Cuando paso a paso Lleva la vida Tenemos nuestros valores Tal cual Y vos sabés Que es tan cierto Esto de Platón El cuento este Es un cuentito Es un cuentito Pero interesante Porque me acuerdo Que cuando yo me reuní Con vos Carmen Hablábamos de eso Tal cual Era el autoestima Mío bajo Muy aplastado Haciendo todo Todo lo que había hecho Todo lo que había logrado Y sin embargo Había un problema En mí Que no podía reflejar Lo que yo había logrado O sea A ver Había llegado hasta acá Y ahora Es como que llegaste Hasta la mitad del río Y ahora te vas a Que te vas a achicar No Tienes que seguir Muchacho Sí Y bueno Siempre estás en el medio del río Y siempre Siempre estoy en el medio del río Y Carmen ¿Cuándo saco En el medio del río? De llegar a la orilla ¿No? Por favor En la orilla Y siempre te estás ahí Y te estamos peleando ¿Qué va a ser? Si no es porque el COVID Es por el que vino Si no es porque Si no siempre hay algo Sí Pero Pero qué importante Que es esto Fundamentalmente Porque generalmente Nos quitamos mérito A nuestro hacer A nuestro decir A nuestro Y no reconocemos Los logros Tal cual Que hemos obtenido Llegando a este momento Por ejemplo Exactamente Y entonces uno Como que queda sumergido No en las cosas buenas De la vida Sino en las otras Entonces uno Si está en las otras Sabés que te vas Para abajo Te vas Te vas Te vas Te vas En cambio si Rescatas Las cosas buenas Que todos tuvimos Cosas buenas En la vida Entonces eso da fuerza Y ayudado fundamentalmente Por gente Como ustedes Eso es muy importante Carmen ¿Algo que agregar a eso? Este es un programa Que toca el alma De las personas De todos los profesionales Que nos siguen Y lo más importante Es que Estamos aquí Con el deseo De estar cada día Mejor Y cada día Intensamente Solo por hoy Disfrutarlo Yo disfruto Desde el momento Que nos encontramos Y tomamos un café Hasta este momento Porque A mí la risa De Carlos Me hace reír Para que me cuente A la audiencia Nos reunimos Y dijimos No, no Vamos a tener que reunirnos Antes Puede ser el primer programa Programa cero Nos juntamos acá En Suipachi La Valle En la esquina Y después de ahí Vamos a un lugar Bueno, así fue Daniel dice Sí, tenemos que estar Un poco más Nos dice a las 11 de la mañana Pero Es muy loco Muy organizado Estuvimos 12 y media Y tenemos una Pizzería Justo que se llama Pizzería Roma Acá Carmen Y la tengo a mi lado Me dice Qué lindo Roma No sabe lo que es Roma Y empezamos a volar Lo que menos hablamos Fue del programa Después hablamos un poquito Después dijimos No, no comamos tanto Porque después Tenemos que estar en el aire Quedamos En que vamos a estar Tipo 11 y media Hace unos años Pero Pero es la vida Es la vida Y vivirla intensamente Con mucha gratitud Por poder vivirla Entonces Gracias Ana Gracias a todo El equipo Y bueno Que Dios Nos ilumine Y nos dé fuerza Para seguir Viviendo Y disfrutando Parece que se están despidiendo No, todavía no Todavía contamos Pero Carmen Ya prácticamente Hicimos un chico Chico Los voy a dejar hablar Un ratito No, por favor Al contrario Al contrario Vos sabés que No existe mejor regalo Que aprovechar Cada instante De nuestras vidas Con una sonrisa Que lindo De nuevo Por favor De nuevo Repetilo Como no No existe mejor regalo Que aprovechar Cada instante De nuestra vida Con una sonrisa Que lindo Ojalá que la audiencia Que esté escuchando También se sonrían Un poco con nosotros Con nuestra risa Con nuestra problemática Ojalá No, las cosas que nos pasan Acá mismo En la radio En el estudio Vos sabés que Las endorfinas Son sanadoras Necesitamos reírnos Entonces eso Sana nuestro cuerpo físico Nuestro sistema inmunológico Necesita sonreír Bueno, bueno Basta, che Ya me cansé Ya te cansaste Reír No te dejamos hablar Una cosa, Carlos Porque los oyentes Dicen Optium En cada paso ¿Dónde está? Avenida La dirección Les voy a dar Avenida Rivadavia 6176 El horario de atención Es de lunes a viernes De 9 a 18 Y del sábado De 9 a 13 Doy el teléfono Si alguien quiere llamar Sí, pero si quiere Algún colega También Perfeccionarse Nuestras técnicas Sí Conocernos Tiene que No sé si ahí está En la web también En la web Y si no Al teléfono Al teléfono Que es 4 631 52 37 Qué bárbaro Me había olvidado Se promocionó algo Tío No, porque Claro, viste Los oyentes Es el único Vicente que tenemos Nosotros mismos Por ahora Por ahora Por ahora No, no, pero No se alcanza Sí, bueno, bueno Pero siempre Pero pongámonos serio Por favor Porque Mucho jolgorio Y no hablamos nada De la profesión Y nos quedan Nada más que Unos 7 minutos Sí Sí, sí Este Estoy muy tentado Pero estoy contento Y feliz Realmente Y como este es un programa De radio Y a la vez Visual Realmente A todos Los colegas Que nos siguen O nos empiezan a seguir A todos ellos Pero a toda la sociedad En conjunto ¿No? Porque nosotros Estamos para brindar El servicio Primordial O el cuidado primordial De la salud De los pies De todos ustedes En general Hasta de nosotros mismos Un colega Con otro colega Obviamente Este Y como decía Al principio del programa Somos el camino del medio Vamos a brindar Lo que más podamos Desde un lugar Conservador No invasivo Y por eso Conservador No invasivo Nos decimos A nosotros mismos Que manejamos Un modelo De podología Que lo denominé Hipocrático La podología Con un modelo Hipocrático Con un método Optium Y Optium En latín Significa El mejor Optium En latín Significa El mejor Y somos los mejores Nos consideramos Los mejores Y ahí está el tema Tuyo Que hablabas Anita De la autoestima Si, si Y lo que vos Estabas hablando También Carmen Porque todo se asocia Todo tiene que ver Con todo Todo tiene que ver Con todo Porque en el universo No hay piezas sueltas No Todos Estamos ahí Somos eslabones No te escape Que te estabas Por soltar Y el universo Se desequilibraba No, pero Si vemos la vida Desde este lugar Y como Carmen Decía Hace un rato Vivir Cada día Como único Pero cada día El mejor Y realmente Aprovechar El tiempo De cada uno Lo mejor Que podemos Y con una sonrisa Para las endorfinas Famosas Que lindo Que lindo Y yo no me voy a Ponerme a hablar Ahora de una patología Porque no pega Ya a esta altura La verdad que no Va a faltar tiempo Va a faltar tiempo Entonces Lo dejamos Para un próximo programa Carmen ¿Qué te parece eso? Me parece Que el próximo programa Vamos a empezar Con la patología No, porque si empezamos Con los delirios No Han pasado 55 minutos De la hora 14 Escúchame Así no se puede hacer aire Seamos más serios Dejamos de sonreír No Sigamos sonriendo Y ojalá que la audiencia Interprete La alegría que tenemos Por ser el primer programa Yo por la energía positiva Que también pongo Y ustedes Que me ayudan Y el equipo Que nos sigue También de atrás En este momento Daniel Y que no viene Daniel ¿Dónde está Daniel? Está escondido ¿Dónde está escondido Daniel? Por Dios Ni siquiera se lo ve En la pecera allá atrás Nada De cualquier manera Me gustaría Que esté presente A los golpes Lo vamos a traer En el próximo programa De cualquier forma Muy agradecido Por todo Pero me gustaría Vos con tu voz De locutora Uy Que es lo que tenés Fijate vos Que acá tenemos Tres productos ¿Lo ves? Sí, sí, sí Bien O sea Háblame de un producto Como el primero Del cero Ahora me lo hablás vos Pero yo quiero aclarar Que tenemos un producto Por ejemplo De la línea Mirabai Optium Es el paraguas Protectivo De todo ¿No? Pero la línea De productos Dermocosméticos Mirabai Realmente En esa línea Me gustaría Hacer mención De un producto Que lo denominamos Cero Bac Forte Sí Y como en general No sé si vieron Que los problemas Generales Suaves Quiero decir Tienen que ver Con las durezas En el pie Con lo áspero ¿No? Entonces Amada esposa Tenés el pie Muy áspero Le dice el marido Sí, sí, sí No, porque ese pie Merece un producto Queratorregulador Que regule la queratina Que regule Esa exageración De dureza Que de pronto Puede haber Y vos necesitás Algo que lo suavice Pero que lo suavice También Algo que lo limpie Que lo afloje Que lo esmerile Que lo lije ¿Qué sé yo cómo llamarlo? Claro, claro Como es Cero Bac Forte Ahí está Esa A ver, acá va la locuto La muchacha A ver Cero Bac Forte Limpieza de la piel De impurezas externas E internas Mejora la elasticidad De la piel Qué interesante Que es esto Que era Queratorregulador En el edificio Con urea Más ácido salicílico Dice Limpieza de la piel De impurezas Sí Externas E internas ¿Qué quiere decir? Que te lima el alma Te lima Upa Se los dejo Para un próximo programa Para un próximo programa Sí, sí Porque ya nos quedan Dos minutos No, no Pero está bueno Que lo aclares Porque Es un producto Que bien lo dice Al tener Urea y ácido salicílico Sí Y la urea Y el ácido salicílico Son unos productos químicos Que realmente aflojan La piel Claro Y es como Viste esos productos Vieron esos productos Que sirven para realizar Algún peeling Sí Entonces es un peeling Una limpieza Una esmerilada suave Al pie Hace una Queratorregulación O sea Regula la queratina Para que no se hagan Capas exageradas Así que Este Bueno Con esto Por ahora Con tu locución ¿Cómo era? Sí El querato este Les resultó un poco difícil ¿Pero cómo se llamaba el producto? El producto CeroVac Forte Muy bien Lo consiguen ¿Lo consiguen en Optium? En Optium Así que los podólogos Para brindarle a sus pacientes Pueden hablar de este producto Y preguntar Magnífico Bueno ya estamos en el cierre Colegas Sí Colegas porque Ella es colega Vos locutora En este momento Gracias Carlos Sí Me falta Dani Pero lo quiero mucho A pesar de que no se anima a estar Yo lo que digo es Gracias a ustedes por estar Gracias a Ecomedios Que nos brinda este espacio Para poder comunicarnos con todos Y espero haber sido A toda la audiencia Hablo Esperemos Esperamos Esperamos Haber sido Para todos ustedes Una Una hora amena Agradable Saludable Resueña Y un poco de historia Para muchas cosas En el próximo programa Vamos a brindar Todo lo que tenemos Siempre algo mejor Algo se nos va a ocurrir Así que próximamente Jueves 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 A las 14 horas Ajá Siempre Con ustedes Acá En La vida En cada paso Gracias a todos Muchas gracias 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 Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Banegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios